Música Buenos días, salimos desde El Ciervo, aquí en Rivalavia de 1300. Carlos, hubo un momento crítico en nuestra actividad, que fue el turismo de carretera, el quiebre que tuvimos con el tema de la ruta, y que vos tomaste una determinación que fue dura, dura. Inclusive, si uno lo analiza comercialmente, decía, bueno, el poco va contra los intereses económicos tuyos, pero había una convicción que vos la pusiste en marcha y no te deblaron al brazo. No, no, no. Un poquito ese momento. Bueno, cuando se mata el pato Morrés, dices que vino el asunto de Roberto, Paco, otro accidente, antes de Octavio Suá, Moura. Bueno, yo digo, no puede ser que sigamos alimentando esto, que es una locura. Porque ustedes eran amigos, o sea, como tú, los niños. Las vivencias que uno tiene. Claro, porque no es el automobilismo frío de hoy. Convivíamos, tomábamos mate, comíamos un asado, conocíamos su familia. Y regreso de La Plata y digo, nunca más voy a transmitir una carrera de adulto. Y lo que vos me dijiste, me dijiste, ¿qué vas a vivir? Te vas a tirar encima la gente de la GTC, gente, público. Y yo no me importa, yo quiero dejar de llorar a mí, de mi parte. O sea, que yo no transmito más carrera en ruta abierta. Me contaba mucho disgusto. Sí, me contaba mucho disgusto. Y bruto y dinero. Y dinero, por supuesto. Pero firme a mis comisiones, nunca más transmití una carrera de ruta. Y al año tuvieron que dejar la ruta, porque era impracticable eso. Sí, sí, sí. Evidentemente, inclusive, desde el punto de vista tecnológico, era increíble que esos autos pudieran estar corriendo a 250 kilómetros por hora. Y el público, inclusive, porque el público también estaba ya a 5 o 6 metros de lo que pasaba. Y después vinieron otro aspecto, del cual yo me coseché una cantidad de enemigos. Y después, bueno, comprendieron. Yo luché mucho para que se bajen los acompañantes. Claro. Porque estando en un circuito, y con la tecnología actual, ¿por qué poner una vida en riesgo ahí? Ya bastante tiene riesgo el piloto. Claro. Para una cantidad de gente se me viene encima. Y me imagino. Pero batallé, batallé. Y bueno, yo creo que... Ahora te dan la razón. Claro. Fue la lógica. Fue la lógica. Es poner otra vida inútilmente. Y de cuántas vidas contaron. Cuántas vidas. Cuántas vidas contaron. Yo no puedo olvidar el accidente en el coche. Terrible. Creo que todavía debe estar en juicio la CETC. Creo que sí. Creo que está en juicio. Porque los 16 muertos. Sí, sí. Y yo dije que en esa oportunidad, al automovilismo, al turismo en carretera, lo salvó Olmedo. Claro, porque justo se había... Se había fallecido Olmedo. El día sábado se había... Y los diarios, y los diarios... Taparon con la noticia de Olmedo, quedó un chiquito de la accidente. El accidente, el accidente, el accidente, el accidente, el accidente. Entonces, en alguna medida, en ese momento, lo salvó. Después, bueno, hubo otras circunstancias. Y hablando de eso, ¿cuál fue el momento que podés recordar dentro de la tristeza que acontecían esos accidentes? ¿Cuál es el que más sentiste, el que más te dolió? ¿Cuál es el que, en alguna medida, inclusive, hoy llega a tu mente y decís por qué a fulano de tal le pasó eso? Bueno, indudablemente, por la cercanía a la amistad, el gordo Suárez, Roberto Mobra y el pato Morrés, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo con el gordo hice los dos últimos grandes premios. Porque el gordo se lo habían bajado de la Mesopotamia, el gran premio, le habían prohibido la ruta, me llama. Dice, me lo tenés que hacer en La Pampa, Carlitos. Bueno, trabajamos con él, codo a codo. Esa ruta larga de La Pampa. John hizo de la 35 a Macachín, 276 de promedio. Una locura. Una locura total. Bueno, por eso ganó el querido Dumit. A 247 de promedio general. Pero, yo creo que antes... Es la primera victoria como preparador de John y Laborito. Ah, mirá vos, mirá vos. Me acuerdo que antes de salir todos, las reuniones previas, no, no, hay que ir, pues son largas rectas, no hay que ir a fondo, porque todos iban a fondo. Y reventaban los motores como granada, ¿no? Es verdad. Pero, evidentemente, esos grandes premios de La Pampa fueron... Yo pienso que para mí, si bien después hubo el del sur, el que terminó en Comodoro, pero ese tenía un labús muy especial. Tenía sabor a pueblo, el 666. Claro, que eran los grandes premios de los pueblos, ¿no? Por eso, también el recuerdo del Gordo Suárez, el recuerdo de Mouras y de Morresi, tres tipos que eran de esa camada, de gente que compartíamos días y noches en lo que respecta a las competencias. Claro. Inclusive, el primer premio lo ganó Roberto, que se coronacampeón. Claro, claro. O el 2. Exacto. Creo que fue el segundo título de Roberto ese, ¿no? El segundo fue el gaucho Martínez Boero, y el último lo ganó Pedro Roberto Dumin, ya desaparecido el gordo Octavio Suárez, que se había matado en Tandil, en la vuelta de Benito Juárez. Después de haber ganado en Santiago del Estudio. Sí, señor. Ese día fue pierde la vida. Es que ironía el destino, ¿no? Sí, insólito, porque... Y yo no me olvido nunca, porque ese día volvíamos en tren, con toda la camada. Claro, se llevaron los autos de tren a la banda. Claro, y fue mi último viaje en Camarote. Fue esa mujer. ¿Se acuerdan los famosos Camarote? Y había una familiaridad tremenda en todo, y bueno, evidentemente la camada de pilotos en ese sentido era incomparable, y por eso se generaba ese tipo de amistad, porque compartíamos días y noches. Claro, claro, claro. No era que íbamos al circuito y nos volvíamos, no, no. Que se quedaba... Tomabas mate, comías asado, bueno, tomabas café, no había los motorhons de hoy, nos rebuscábamos como podíamos, nos daban una mano entre todos mutuamente, ¿no? Y ninguno de ellos se sentía estrella. Cosa que ahora... Es bravo, ¿eh? Los mismos chicos tuyos dirán que a veces da tristeza como se ponen en un pedestal, y ahora son choferes. Antes eran realmente hombres que vivían en el automovilismo con la sangre, y no por el dinero. Oscar Galvez siempre decía, ahora son choferes a sueldo, ¿eh? Que es mejor que él, y que toda la camada de Juan, de Fangio, de todo aquello de la época, ¿no es cierto? Que realmente se hacían sus autos, y sufrían, y tenían que salir a buscarse los avillos para el alto carrera también, ¿no? ¿Qué alegrías que tuviste en el automovilismo? Bueno, alegrías en haber conocido tanta gente, y tanta gente buena, y tanta gente que me ayudó, porque como yo siempre digo, una persona no puede hacer. Yo que mucho, ¿no es cierto? Si tú tienes... Primero una familia atrás que te apuntara, y después un grupo de colaboradores para nosotros como yo tengo. Alberto Juárez es 47 años, que está en la domina, salió de la escuela Tenka, Andrés cumplió 33 años, Bosco, hay unos varios palacios de infinidad de años, Pablo Culela, Larralde, mis hijos, grandes. O sea que, todo eso se ha logrado, Merced, a un conjunto de gente que me apuntaló, y de avisadores que tuvieron confianza en mi hijo, y uno no tiene que olvidarse de todas esas cosas, ¿no es cierto? Hay que reconocer, un hombre solo no puede hacer todo eso. Así que yo tengo mi eterna gratitud, indudablemente, la gran... tuve satisfacciones, Newbury, el único periodista que transmitió la victoria de la radio, el tema. Dormía arriba en el Carabajo, porque no tenía plata para pagar un hotel. Japón, la única radio del mundo que transmitió la primera vez en Japón. Yo hablo el pampeano, no hablo ningún idioma. cuando Shane Hande gana el campeonato del mundo aniquilado. Cosa insólita, ¿no es cierto? Cosa de una audacia total. Porque en aquellos años, ir a Japón, era dos días de vuelo, viste, en medio de dos japoneses, en un 7-07, y comía lo que traía, ni sabía lo que comía, no hablé con nadie. Y fui, vine, fui dos veces a Japón. Y fueron satisfacciones, Montecarlo, la victoria del Lole también. Bueno, tenemos, tenemos tanto para hablar, Carlos. Ahora vamos a hacer la pausa institucional, estaremos un par de minutos, fuera del aire, y luego retornamos, con esto que es TCC, la revista, edición oral, directamente desde El Ciervo, Rivadavia, 10.300, estudio. Bien.